¡Bata! 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 Bienvenidos sean todos y todas a 10 minutos con el Gallo Robo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer la opinión de las y los comunistas venezolanos sobre el acontecer nacional, el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo. Estamos en el mes de mayo, un mes por excelencia para reivindicar la lucha de clases, las luchas del proletariado en Venezuela y en el mundo. Y hoy nos acompaña nuestro camarada Pedro Euse, miembro del Buro Político del PSB, pero además Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y Coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Bienvenido, camarada. Gracias, camarada Nerla. Y bueno, un placer estar aquí, esta oportunidad muy importante para empezar nuestros análisis, nuestras opiniones, nuestras propuestas y las orientaciones de lucha que debe asumir la clase obrera en este presente momento histórico. Bueno, fíjate, estamos en mayo y para nosotros es muy importante conocer cuál es la caracterización que tiene el movimiento obrero, el movimiento sindical clasista de lo que acontece sobre los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. que ha estremecido la economía venezolana y ha impactado con gran fuerza en la situación del pueblo trabajador, en la calidad de vida de nuestro pueblo. Y tercero, las políticas neoliberales del gobierno, que ha optado por administrar la crisis y las sanciones imperialistas con una concepción burguesa, pues afectando a los débiles, haciendo llegar todo el peso de la crisis y de las sanciones sobre los hombros del pueblo trabajador. Entonces, son elementos determinantes aquí, en una realidad que está significando el peor momento que vive la clase obrera venezolana desde hace muchos años en Venezuela. Y efectivamente estamos, digamos, soportando de manera directa, desde el 2018 hasta el presente momento, sobre todo, los efectos de una política neoliberal en Venezuela. Porque hay una liberalización total de la economía, es decir, liberación de precios, de costos, de ganancias. Hay una tiranía del mercado sobre la realidad económica venezolana. Hay una concepción de destrucción del valor de la fuerza de trabajo mediante la destrucción de los salarios, de las pensiones, de las prestaciones sociales, desmontando las convenciones colectivas. Para eso el Ministerio del Trabajo definió unos lineamientos y el Ministerio de Planificación también para el sector público, destruyendo conquistas históricas de la clase trabajadora venezolana. Bueno, despidos, la criminalización y judicialización de las luchas obreras. O sea, todo el paquete. Políticas económicas laborales, neoliberales, desregulación laboral y el autoritarismo del Estado que acompaña esas políticas. Mencionas un escenario bastante complicado, muy complejo para la clase trabajadora. Durante las últimas semanas en el país se han registrado numerosas protestas, particularmente por el más reciente fraude salarial que impuso el gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, el primero de mayo hubo otras tantas protestas. Algunas de ellas organizadas por espacios de unidad amplia, espacios sindicales de los cuales forman parte la CUTB y el Frente Nacional de Lucha. ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? Bueno, efectivamente estamos haciendo un gran esfuerzo de unidad de acción. Eso es una línea de unidad de acción que estamos impulsando diversas organizaciones que coincidimos en eso. La necesidad de luchar juntos. O sea, como puede verse, las situaciones que enfrentamos son muy duras, muy graves. Por un lado está el gobierno con sus políticas, por otro lado está la agresión de los patronos, la ofensiva reaccionaria patronal y por otro lado está un sindicalismo que asume la hegemonía o que impone su hegemonía desde el poder que traiciona los intereses de los trabajadores. Con una concepción desplazada va rindiendo a la clase trabajadora frente a los poderes económicos y políticos de la burguesía. Entonces, nos vemos en la necesidad de ponernos de acuerdo y que al margen de las diferencias ideológicas y políticas dirigentes sindicales, dirigentes obreros, dirigentes gremiales, delegados de prevención, voceros del pueblo trabajador, de los centros fabriles, etc. Nos hemos puesto de acuerdo para ir construyendo un instrumento de unidad de acción y eso se ha expresado en un conjunto de manifestaciones. El primero de mayo fue, digamos, el momento clave de eso porque pudimos realizar una marcha unitaria que hacía muchos años que no se hacía en Venezuela, donde estaba el sector público, el sector privado, trabajadores activos, jubilados, despedidos, unos que militan en los sectores de la derecha opositora, otros que militan en la izquierda revolucionaria, otros que no tienen ninguna militancia, otros que incluso militan en el partido de gobierno, pero están necesitados de defender sus derechos, que están siendo destruidos. Entonces, fue una experiencia muy importante y nosotros planteamos que hay que seguir fortaleciendo eso porque no hay otra opción. Nosotros decimos que la táctica del momento de la clase obrera venezolana es la unidad de acción, único mecanismo posible para avanzar y vencer esa agresividad del capital contra la situación de los trabajadores venezolanos. ¿Y cuáles son en este momento esas banderas de lucha, esas propuestas, esos planteamientos que tiene la CUTB y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajada? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos planteando que es necesario que concentremos todo el mayor esfuerzo y la mayor unidad de acción por conquistar un salario digno y que ese salario digno tenga como referencia fundamental el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el Estado está obligado a establecer un salario mínimo nacional que tenga como referencia o una de sus referencias fundamentales, el costo de la canasta básica familiar. Como tenemos una economía inflacionaria, nosotros consideramos que es necesario, o sea, una economía inflacionaria donde todas las mercancías suben su precio, menos la fuerza de trabajo. La única mercancía que no sube en Venezuela a sus precios es la mercancía fuerza de trabajo en el capitalismo, somos una mercancía los trabajadores y trabajadores. Entonces es necesario que esa mercancía se revalorice y que se ponga a nivel también del costo de la inflación. Por eso es que nosotros estamos impulsando un proyecto de ley, un anteproyecto de ley de escala móvil de salario y pensiones indexado en la canasta básica familiar. Y un anteproyecto de ley de rescate y revalorización de las prestaciones sociales, que es la indemnización que deben cobrar los trabajadores, percibir los trabajadores cuando llega el fin de la relación laboral. Y que esto sea de hecho sal y agua, digamos, por la destrucción del propio salario. Entonces planteamos la indexación de los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales a nivel del costo de la canasta básica. De esa manera, por un lado, estamos luchando por que se respete y se aplique cabalmente el artículo 91 de la Constitución y el artículo 92 de la Constitución, también referido a las prestaciones sociales. Y estamos haciendo uso de un derecho constitucional que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela a presentar proyectos de ley entre la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional, su composición, no nos permite sentirnos expresados allí para que haya una iniciativa legislativa desde la Asamblea Nacional. Solo un diputado defiende a los trabajadores y el diputado del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera. Entonces, nosotros estamos trabajando y ahora en este espacio sindical unitario se abren condiciones excepcionales para que levantemos un gran, muy amplio, unitario movimiento de lucha por exigir la discusión y aprobación de esos dos proyectos de ley y los vamos a llevar por la Iniciativa Popular Legislativa. Para eso se está desarrollando toda una campaña nacional de divulgación, de discusión con los trabajadores, con sectores populares sobre el contenido de esos proyectos, recogiendo firmas para llevarlos a la Asamblea Nacional. De manera que aprovecho para invitar a todas y todos, trabajadores y trabajadoras activos, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, trabajadores despedidos, desempleados y a todo el pueblo venezolano a que apoye con su firma y con movilización los dos proyectos de ley para exigir de la Asamblea Nacional que debata y decida en materia salarial y de prestaciones sociales. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Estamos seguros que con la organización, la movilización, la lucha de las y los trabajadores vamos a poderle arrancar conquistas al capital, a nuestros enemigos de clase. Gracias a todas y todos por seguirnos en nuestro espacio 10 Minutos con el Gallo. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales del Partido Comunista de Venezuela. Aquellos que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, háganlo y nos vemos en una próxima oportunidad.